Hola, ¿cómo están? Oigan, este video fue así sacado como de repente. Estoy por acá en el EPBP de ejes de Levas, en mi taller de confianza. Almendry está acá, por allá está Sarita, toda bonita, mi mamá. Y por allá está Luis Pablo en el fondo. No sé por qué me dio la locura y es que quiero que mi mamá maneje mi carro. Mi carro de carreras, Almendry, así que vamos a ver cómo lo maneja. Ella sabe manejar obviamente súper bien, pero pues nunca ha manejado un carro de carreras, así que va a estar interesante porque la forma de prender y todo pues es distinta, la pantalla, el timón que es desmontable, la palanca, el cloche en bronce, la silla, la posición de manejo, todo va a ser súper distinto el sonido, así que esto va a estar chévere. No es tan legal, estamos acá en el barrio del 7 de agosto. Se vean que está como la cámara, el lente sucio, para sacarla a dar una vuelta por la cuadra y ya. No arriesgarnos tanto porque tiene más papeles, quién sabe qué. Quiero hacerle una mención especial a TEC de insert blindaje, por eso tengo esta blusa. Es una blindadora colombiana que fabrica sus propios vidrios antirrobo y maneja pues todo tipo de blindaje. Entonces acá les voy a dejar sus redes por si llegan a necesitar. Ahí les dejo el dato súper recomendado. No he mostrado almentería hace ratico, este es el diseño del año pasado. Pues nada, realmente el carro está bien. Obviamente pues tengo que hacerle su respectivo mantenimiento. Hay que revisar bujías, que hay cables, mirar que todo esté bien. Lo último que pasa es que el alternador sacó la mano, de hecho lo tengo por acá. Por acá está el alternador, en la última carrera. Y bueno ya, eso ya se corrigió, ya está todo perfecto. Pero pues no está de más obviamente echarle una revisada porque a veces pasa que los carros son un poquito locos y todo está bien y cuando uno llega a la carrera, como me pasó, pues chao, algo. Sin embargo, hay que hacerlo. ¿Cómo? A ver, aquí pasa algo, es que mi mamá está preocupada. ¿Qué? Porque no sabe cómo lo maneja. Mami, es un carro normal. Pero es que yo nunca me he subido ahí contigo a eso para manejarlo ahí. No, no pasa nada. El clutch es más duro. La posición de manejo es distinta. ¿Será? ¿Y ya? ¿Será? Ay, Dios mío. ¿Y qué tal que me quede por ahí parada? Nah. ¿Será que no? Bueno, vamos a prenderlo. Esa cara de mi mamá está preocupada. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo viste? No, no, no. Ah, yo te dije. Yo no he visto. Voy a dejarla calentar un poquito porque está muy, muy, muy fría la temperatura del motor. Esperará que pare el ventilador. Lo malo es que no hay silla ni nada, me va a tocar ahí. Ah, bueno, y no hay freno de mano como para... ¿Va a estar alguna emergencia? No, pero a ver, o sea, si estoy dejando manejar a mi mamá es porque, no sé, ya sabe cuándo ven y ya... ¡Fuera, fuera, fuera! Ma, ven. Bueno, lo primero, súbete, ma. Primera vez que me voy a subir en unas cosas de suelo. Lo único me ha dado la oportunidad de eso, hija, pero bueno, siempre hay una primera vez. Quiero competir a esas alturas, pero bueno, sería chévere. Uy. ¿Qué tan chicas? Sí, obvio. Ay, hija, vean, esa me volvió. Me volvió en ocho. Ahora coge el timón. Te ayudo a poner el cinturón. Bueno. Uy, ¿y eso? A ver. ¿Cómo funciona, hija? ¿Esto no puedes echar para atrás? No. ¿Te queda como...? Bien ajustadito aquí, ¿no? Pero está bien. ¿Y esto? ¿Cómo se pone así? Me imagino. Con los dos dedos, con las dos manas. Uy. ¿Así? Sí. Uy. Luego desde acá. Acá. Ah, presión. Ah, presión. Ah, pero chévere. Uy. Uy. No, lo pusiste mal. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ven, te ayudo. Espere. Espere, espere, tengo que aprender. Lo siento. Un poquito dificultoso, pero bueno, lo pude hacer. ¿Cómo se prende? Uy. Listo, ahora. Totalmente diferente a nuestro carro, que nunca me subió una cosa de esas, no me peruchera. O sea, que eso es que, automático y todo eso, que, ¿cómo se le llama eso? No, esto es una computadora, es la computadora programable que reemplaza la computadora original del carro. Ajá. Ok, bueno. Entonces, fin, para prender. Ya. ¿O primero? ¿Y qué más hacen? Es táctil. Uy. Ese sonido que tanto me encanta. Espere. ¿Y los cambios y todo son iguales? Sí, igual. Igual. Bueno, hija. Ahora. Bueno, ahora reversa. No, 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 no. Puedes la palanca y metes primera. Bueno, ¿hago lo mismo en los pies, no? Sí. No, 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 mami. No, tú ves la palanquita, o sea, esto, y es como si fueras a meter primera. ¿Acá? ¿Ahí? Sí. No, eso es un sustento. Ok, es muy sensible. Sí, eso veo. Siempre me da un poquito de miedo, pero rico. ¿Y ahora? Bueno, maneja un momentico, ahora ya. Le toca a mi mamá. ¿Se alcanza a saber ahí? Sí. 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 Uy, eso es un gusto. Es un gusto. Uh-huh. Eso es un gusto. Dale, mami, dale. Tampoco hay más. ¡Mamá! 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 ¡Sí, mamá! ¿Qué dijo? ¡Má! ¡Pero qué huequísimo! ¡Sí, pero es que hay huequísimo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oye, para, para, para! ¡No me voy a comer el andén, mamá! ¡No, no me voy a comer el andén, simplemente! ¡Pero mira cómo viste la vuelta! ¿Ahora? ¡No, no, no! ¡Lo que te enseñé! ¡Ya! ¿Por qué se me apaga? ¡Eh, carambas! ¡Mantenlo acelerado! ¡Sí, eso es lo que pasa! ¡Sí, eso es lo que pasa! ¡Sí, eso es lo que pasa! ¡Y es que en toda esa caudilla! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, no, tranquila! ¡No! ¡Ay! No me va a preocupar, ¿eh? Si no, que espere la gente, ¿por qué? ¿Qué más? No, 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 frena, frena, yo no entro, yo no entro. Bueno, finalizó. La verdad, pues, estoy nerviosa todavía. Sí, pero gracias por esa oportunidad. Que es más tranquila, es que hay que esquivar los huecos. Y las otras personas que están detrás tienen que esperar, porque yo prefiero el carro. Es muy inestado de mi carro y no de qué. Un daño que se le haga al carrito vale mucha plata. No, uy, uy, pero... Yo creo que uno está nervioso es porque... Y no se pone nerviosa por eso ni nada, porque es algo... Y cuando uno maneja, uno se pone nervioso. Claro, y más de copiloto con maderas, es diferente. Sí, 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 lo hizo bien. Sí, 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 lo hizo bien. Sí, 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 lo hizo bien. Pero terrible lo que me hizo ahora. Me hice grave, mi mami. Y bueno, y yo me metí allá. O sea, se me metí allá y me empajé allá. Cuando el momento está... Y yo de... ¿Qué? Lavándole ahí. Pero mira, él quiere encierrar más el carro. Mejor. Yo quería ir. No, 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 no. Mejor. Mejor. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué teméis ahí, miren? ¡Ay! Con el carro. ¡Ay! 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 ¿Fue mucho? ¿No?